Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Estamos en la sesión número 16. Cerramos la octava semana de clases. Estamos literalmente en la primera sesión después de la mitad del curso del calendario. Ok, ya hemos empezado entonces el capítulo correspondiente a las intervenciones del gobierno sobre el mercado. Es decir, el mercado fue harta demanda, equilibrio y las políticas del gobierno. A ver, tengo acá una pregunta. También me pregunten si voy a publicar los resultados del parcial. No entiendo. ¿Alguien no tiene sus resultados del parcial? Una cosa es los resultados en términos de notas que ustedes todos pueden ver en plataforma y otra cosa es la publicación en OSE. Ya les dije que tengo que calificar más de 80 euros y el día de mañana estarían ustedes entrando a las notas de OSE de mañana al sábado. Pero ese es OSE en la parte oficial. Lo que alguien no está viendo, sus notas en la plataforma, si es así, me lo hacen saber. Ah, ok. Sí, sí, no. Gracias por la pregunta. Está muy bien la pregunta. La parte de resultados sale precisamente con el hecho de la publicación en OSE. ¿Por qué? Porque en OSE, una vez que yo publico las notas de la última evaluación, que es el examen parcial, ahí sale un cuadro, me aparece práctica calificar número uno, práctica calificar número dos y examen parcial. Eso yo lo puedo con bajar a una hoja de cálculo y presentar los resultados. ¿De acuerdo? Ahora, Antonella me dice que no aparece su práctica en OSE. Disculpame, pero la práctica de la práctica número uno fue hace como 20 años. Así que yo no sé qué es lo que puede haber pasado ahí, Antonella. O sea, atención, si ustedes no ven su nota en OSE, es porque no está en OSE. Si no está en OSE, yo no sé por qué no puede estar en OSE. Y Antonella me pregunta eso, cuando la práctica calificada uno ya fue publicada en su oportunidad, la práctica calificada dos ya fue publicada en su oportunidad, el examen parcial ya ha sido publicado en términos de notas en la plataforma, falta en OSE el día de mañana, que está dentro del calendario académico. Entonces, si ustedes no ven qué es lo que ha pasado, pues, están reaccionando. Es como si mañana fuera el examen sustitutor y alguien me dice, profesor, no veo mi práctica dos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que ver? Esa es la responsabilidad de ustedes, ¿no? Revisen bien eso, y en todo caso me consulten a través de Catering para ver qué es lo que ha ocurrido hoy. Muy bien, estamos en turma, entonces. Vamos ahora a pasar a mirar una hoja de cálculo, a ver si podemos hacer ese cálculo. Es una hoja de cálculo que ustedes ya conocen, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Me confirman de que todos estamos viendo lo mismo. Ok, bueno, nadie confirma, no sé si están viendo la hoja de cálculo o no están viendo. Bueno, ahora. Sí, se puede ver, profesor. Sí, gracias. Ahora, Sara, me dice de que su nota de parcial no aparece. Yo no sé. Bueno, el Centro de Estudiantes de Unidad Económica es el sindicato de ustedes, se dirigen al sindicato, el sindicato habla conmigo, ¿sí? Ok, lo que tienen en pantalla, entonces, es una hoja de cálculo que ustedes ya conocen, ¿no? Nuestra hoja de cálculo ya habíamos dicho. Ok, bueno, parece que ya los están mirando. En esta hoja de cálculo ustedes han visto que las funciones de demanda son multivariables. Es decir, la cantidad demandada de un bien depende de gustos, número uno, preferencias, número dos, precios de los bienes sustitutos, número tres, precios de los bienes complementarios, número cuatro, nivel de ingresos de los consumidores, número cinco, número de compradores, número seis, expectativas a que se incremente el ingreso, número siete, expectativas a que suba el precio, número ocho. El tema multivariable. Si se mueve el precio, es un movimiento dentro de la misma función de demanda. Si se mueve cualquiera otra de las variables determinantes, se mueve toda la función de demanda. La función de oferta también es multivariable. La cantidad ofertada de un bien depende de la presencia, atención, de subsidios de parte del gobierno o de impuestos de parte del gobierno, el precio de los factores de producción, el precio de las producciones sustitutas, la expectativa al aumento en el precio, el número de vendedores, la tecnología. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es decir, es una función multivariable. Estas funciones, estas variables que determinan la demanda y la oferta, terminan formando esa función lineal que ustedes pueden ver para la demanda pendiente negativa y para la oferta pendiente positiva y determinan un precio y una cantidad de equilibrio que están viendo ahí en la pantalla. En este caso, el precio es 100 y la cantidad de equilibrio es 200. Entonces, presten atención a la celda de ajuste al equilibrio, que es esta. Esta es la celda de ajuste al equilibrio. Lo que hace esa celda es, dado el precio, ¿cuál es la cantidad demandada? Y le resta de, dado el mismo precio, la cantidad ofertada. Si la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es igual a cero, eso significa que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y entonces el mercado está en equilibrio. Si la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es un valor positivo, eso significa que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada y en el mercado existe escasez. Eso es desequilibrio. Si la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es un valor negativo, eso significa que la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada Y eso significa la presencia de excedentes en el mercado. Y esos excedentes están implicando desequilibrio. Nosotros presentamos esta hoja de cálculo cuando mostramos el capítulo anterior, demanda, oferta, cambios en la demanda, cambios en la oferta, cambios en ambos, impacto sobre el precio y la cantidad de equilibrio, siguiendo la metodología propuesta por el profesor Manchio. Punto número uno, ¿qué se mueve? La oferta o la demanda. Punto número dos, ¿en qué dirección se mueve? ¿Se trata de una expansión o se trata de una contracción? Número tres, regla número tres, punto número tres de la regla es cuál ha sido el impacto sobre el precio y la cantidad de equilibrio. El precio subió, el precio bajó, el precio se mantiene constante. La cantidad subió, bajó o se mantiene constante. Pero nosotros hemos trabajado en la sesión anterior el tema del precio máximo como una intervención del gobierno. Entonces, si uno coloca acá un precio máximo, por ejemplo, pregunto, ¿eh? ¿Tiene sentido que yo coloque un precio máximo de 120? Pregunto, a ver, a quién nos puede responder. ¿Sí? Si yo... No, no te explico. A ver, adelante, por favor. No tiene sentido porque debería ser menor que el precio de equilibrio. Exacto. Entonces, definición de precio, perdón, definición de precio máximo. Tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Entonces, si yo pongo 120 acá, no tiene ningún sentido. Entonces, es ineficiente, ¿verdad? Entonces, yo tendría que colocar algo como esto, ¿no? 80. Y usted vende que automáticamente sale el precio, ¿no? El precio, en este caso, es el precio máximo, ¿no? Este es el precio máximo, ¿no? Que es, atención, el precio legal, ¿no? Recuerden, por favor, lo que conversamos ayer, los costos de la legalidad, ¿no? Es decir, si en la economía, desde el punto de vista institucional, ¿no es cierto? Desde el punto de vista institucional, no pasa nada. Si la gente quebranta la luz, entonces, obviamente, no va a funcionar el precio máximo. Entonces, vamos a parar, a ver, tengo un comentario por acá. Sí, excelente, ¿no? Muy bien, vamos a parar la grabación para pasar al registro. Y lo que decíamos, entonces, es que un precio máximo es un precio legal, ¿de acuerdo? Se asume una sociedad donde los costos de la legalidad son significativos. Entonces, es el principio número cuatro. La gente sabe que si violenta la ley, pues, tiene que asumir los costos de la ley. ¿No es cierto? La gente responde a los incentivos. Ahora, esta política de nuestro gobierno está orientada a la defensa de los consumidores, ¿no? Entonces, acá la idea es que el precio no es justo, mejor, el precio del mercado no es justo y que el gobierno aplica la justicia. Aplica la justicia. Esa es la idea motor, ¿no? Lo que va a ocurrir en una situación, entonces, como esta es que aquí está ahora la cantidad que va a llegar al mercado, porque dado el precio, la cantidad ofertada se encuentra en la curva de oferta. Y dado el precio, la cantidad demandada se encuentra en la curva de demanda. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso es que en el mercado va a llegar esta cantidad, ¿de acuerdo? Mientras que los consumidores quieren llevarse esa cantidad. La distancia entre ellas, esta distancia de acá, es lo que estamos llamando escasez. Entonces, esta es la escasez, ¿ok? En consecuencia, el mercado se desequilibra, ¿no? La pregunta acá es qué es lo que va a ocurrir cuando se presenta una situación como esta, ¿no? Bueno, lo más probable es lo siguiente, ¿no? Pero los vendedores simplemente dicen, yo vendo a ese precio lo que quiero vender, así que no es mi problema. ¿De acuerdo? El problema de quién es, el problema es de los consumidores, ¿no? Porque los consumidores quieren más y no tienen. Entonces, los consumidores van a ser una competencia por subir el precio y romper los costos de la legalidad. Oye, casero, este, véndame pues a 80, no, lo siento, no hay, pues, ¿no? Ya, ya se acabó. No, entonces, le doy 85, ¿no? Le doy 90, le doy, es decir, se desata una competencia entre compradores, ¿no? Entonces, se desata una competencia entre compradores que eleva el precio, que eleva el precio en el mercado, atención, en el mercado negro, ¿no? Porque ya que es un mercado ilegal, ¿no? Entonces, en el mercado negro. Creo que va a ocurrir en estos casos, cuando el precio va subiendo, bueno, los vendedores van llevando más productos al mercado, ¿cierto? Hasta que finalmente se restituye el equilibrio, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que el precio es 80, pero todo el mundo paga 100. Entonces, se convierte en una medida ineficiente, ¿no? Y finalmente el gobierno desiste de esto y, bueno, ya, pues, que funcione el mercado, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que ocurre cuando nos encontramos frente a un precio que es no el precio de equilibrio del mercado. Es decir, la famosa libertad del mercado genera un precio para este modelo de 100, pero el gobierno quiere intervenir en el mercado y lo que genera es escasez, mercados negros, corrupción, etcétera, ¿no? Y finalmente descubre que por más esfuerzo que ha hecho para favorecer a los consumidores, no lo ha logrado y el mercado ha impuesto de nuevo, ¿no? Entonces, si estas cosas ocurren, si estas cosas ocurren, la pregunta es qué se debería hacer, ¿no? O qué va a ocurrir en el mercado si el gobierno no decide colocar un precio máximo sino un precio mínimo, ¿no? En este caso, la eficiencia del precio mínimo va a implicar que este precio mínimo esté arriba del precio de equilibrio. Si este precio mínimo está abajo del precio de equilibrio, no tiene sentido, ¿no? Si yo pongo acá un precio de equilibrio como 90, por ejemplo, perdón, un precio mínimo como 90, el sistema me está diciendo, mira, no es así, o sea, no tiene ningún sentido, no puedes hacer eso, ¿no? En realidad lo que me está diciendo el sistema es que si yo fijara un precio mínimo como ese, voy a quitar primero el precio anterior y ahora colocar el precio como 80, por ejemplo, de nuevo me dice que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué no tiene ningún sentido? Porque si yo coloco ese precio, por ejemplo, acá, ese precio acá, lo que me están diciendo es que, mira, en el mercado el precio al menos debe ser de 80. Oye, pero eso no tiene sentido porque el precio es 100, ¿no? O sea, no pasa nada con eso, no pasa nada con eso, ¿no? O sea, en el mercado el precio dice que por lo menos 80, ¿no? Oye, pues si está en 100, ¿no? Si está en 100, entonces eliminamos eso y ahora colocamos un precio que tenga sentido, ¿no? Entonces, vamos a colocar hace un rato frente al precio de 100, colocamos 80, ahora colocaremos un precio mínimo de 120 y ustedes ya aprecian el resultado, ¿no? Entonces, ustedes se encuentran ante un precio mínimo, ¿no? Un precio mínimo que es el precio legal, ¿no? Dado el costo de la legalidad, ¿de acuerdo? Y que ha sido lanzado, ¿no? Ha sido lanzado, ¿para qué? Para defender a los vendedores, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la reunión de ayer les decía, ¿no? A lo que ocurre, que ocurrió en el país, ocurrió con el presidente Toledo, ocurrió muchas veces, ¿no? Pero el presidente Toledo, ¿no? ¿No es cierto? Lo que hizo fue recibir y atender, ¿no? Y atender las impresiones de los papelos, ¿no? De la Sierra Centro Sur, de la Sierra Centro Sur, de Perú, ¿no? ¿Cuál era el problema, no? El precio al que les compraban, al que les compraban, no cubría, no cubría sus costos, ¿no? No cubría sus costos, ¿no? Era injusto, pues, ¿no? Nuevamente, ¿no? La palabrita es injusto. Entonces, el gobierno decide, pues, fijar un precio, ¿no? Entonces, si el precio 100 no es un precio justo, pondremos un precio 120, ¿no? Entonces, para el precio 120, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los consumidores van a estar acá. Es decir, los consumidores dicen, frente a la elevación del precio, ya no voy a comprar 200, voy a comprar menos, ¿no es cierto? Y qué es lo que van a decir los vendedores. Los vendedores van a decir, bueno, frente a ese precio más alto, yo voy a llevar más productos al mercado, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a presentar una cantidad ofertada al precio mínimo, que es mayor a la cantidad demandada, ¿no? Y eso se va a conocer como una presencia de excedentes, ¿no? Van a haber excedentes, entonces, en el mercado. ¿Qué es lo que va a pasar con esos excedentes, no? El mercado, ¿dónde se va a encontrar ahora? El mercado se va a encontrar acá, fíjense ustedes. El mercado va a estar acá. Acá va a estar el mercado. ¿Por qué? Porque es lo que los productores están llevando, ¿de acuerdo? Pero resulta que los consumidores están acá, ¿no? Los consumidores están acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? A los consumidores no les interesa el problema. El problema no es para los consumidores, el problema es para los productores. Entonces, los productores van a decir, carcerito, cómpreme, pues, está 120, de acuerdo a la ley, ¿no? No, no, a 120 no te compro esa cantidad, ¿no? Bueno, pues, dime, este, un poco menos, ¿no? Dime un poco menos, ¿no? Dime un poco menos, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir en la generación de mercados negros es que los precios van a empezar a descender por competencia entre los vendedores. Y, obviamente, la respuesta de los compradores va a ser comprar más, hasta que el mercado vuelva a establecer el equilibrio, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que el precio es 120, pero todos saben que están pagando 100, ¿no? Ya te ponen ahí el letreo 120, pero te cobran 100, ¿no? Entonces, el costo de la legalidad se reduce, todo el mundo no le hace caso a la legalidad, los que controlan eso no le hacen caso, o se generan actos de corrupción, etc. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo en este modelo es que se va a producir una situación como esta cuando el gobierno decide, el gobierno decide aplicar una protección a los consumidores con un precio máximo y a los productores con un precio mínimo, ¿no? La idea, finalmente, la idea es que el bienestar que se pretendía lograr, vamos a quitar esto, el bienestar que se pretendía lograr aquí, ¿no es cierto?, era de tal naturaleza que ustedes se encontraban realmente con el precio mínimo, se encontraban los consumidores con el mercado allí, ¿no? Y entonces, lo que está pasando es que todo este triangulito de acá que yo estoy marcando, todo ese triangulito se convierte, ¿en qué? Se convierte en pérdida de bienestar social, ¿no? De bienestar social. ¿Por qué? Porque se intervino en el mercado. Lo mismo va a ocurrir si nosotros pensáramos, ya no, en este precio mínimo de protección a los productores, sino más bien un precio acá máximo de protección a los consumidores, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando se quiere proteger a los consumidores, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? De que el mercado, ¿dónde se va a encontrar? El mercado se va a encontrar acá, ahí donde están llevando sus productos los vendedores, ¿no? Ahí es donde se van a ubicar. Y, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que se va a generar un mercado hasta aquí y nuevamente va a aparecer el triangulito, ¿no? Nuevamente va a aparecer el triangulito y ese triangulito nos indica pérdida de bienestar, ¿no? Pérdida de bienestar. Nuevamente hay una pérdida de bienestar social. O sea, no importa si tú proteges a los consumidores o proteges a los productores, si el mercado libre está funcionando, entonces se va a generar una pérdida de bienestar, ¿ok? Entonces, la pérdida de bienestar va a aparecer siempre cuando ustedes apliquen precios máximos o precios mínimos, ¿no? Ustedes pueden ver la situación ahí. Atención con lo que aparece en el modelo, ¿no? Entonces, el triangulito es el mismo, no sé si se dan cuenta, el triangulito es el mismo. Obviamente porque estoy haciendo cálculos, ¿no es cierto?, proporcionales, ¿no? Si el precio equilibrio es 100, yo le he puesto un precio máximo de 80, ¿no? Una distancia de 20 puntos. Y el precio mínimo le he puesto 120, una distancia de 20 puntos también. Entonces, ustedes encuentran ese triángulo de pérdida de eficiencia en el mercado. En otras palabras, si el gobierno protege a los consumidores, no estamos mejor, estamos peor. En otras palabras, si el gobierno protege a los productores, no estamos mejor, estamos peor. En consecuencia, lo que el mercado le está diciendo al gobierno es, pata, no te metas. Deja que el mercado funcione solo, ¿no? Oye, el precio de los concentradores de oxígeno subió de 3.500 a 16.000 soles. Tranquilo, tranquilo. Oye, ¿cómo está el precio del concentrado de oxígeno? Ahora está en 5.000 soles. Bueno, el mercado está trabajando, ¿no es cierto? El mercado está trabajando. Las mascarillas costaban 3 soles, 4 soles. ¿Cuánto valen ahora? 3 por 1 soles. Valen 3 por 1 soles, no es cierto, las mascarillas, ¿verdad? Los protectores faciales empezaron en 10 soles, ¿no? Ahora te lo venden a 1 soles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El mercado está funcionando. El mercado está funcionando, ¿no? Ayer me llegó uno de esos millones de memes. Bueno, no me llegó, lo vi, ¿no? Pareció muy bonito. Yo lo publiqué, ¿no? Era alguien que decía lo siguiente. Decía, queridos amigos, espero que me apoyen en este nuevo emprendimiento, ¿no? Y la foto era un montón de sombreros chotanos, ¿no? Sombreros celendinos, sombreros de Cajamarca, ¿no? Y pareció genial, ¿no? Es decir, era un chiste muy bonito, ¿no? Era un chiste de decir, pucha, el presidente parece que todo indica que va a ser este... Pero Castillo, ¿no es cierto? Entonces, la moda de repente va a ser puede que la gente use estos sombreros, ¿no? Y bueno, pues, me lanzo con eso, ¿no? Es un chiste, pero no deja de representar lo que acá hemos tenido muchas veces, ¿no? Identifica la brecha en el mercado y identifica el satisfactor para esa brecha en el mercado, ¿no? Ojo, el señor Castillo nunca ha usado esos sombreros, ¿sabes? Los ha usado, es un choco, se está disfrazando, ¿no? Si ustedes miran sus fotos de los años anteriores, nunca está con sombreros. Pero me parece una buena estrategia, me parece muy bien como estrategia. Yo soy cetano, soy rondero, soy campesino, soy productor agrícola, etc. No es ninguna de las cosas, pero es efectivo, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes el tema. A ver, quiero cerrar con lo siguiente. Atención, ¿eh? Atención acá. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a quitar esto de acá. El mercado está en equilibrio, ¿de acuerdo? Y ahora yo voy a hacer un movimiento acá, a fin. Yo voy a hacer un movimiento acá. No sé si todos me están siguiendo. Quiero hacer un movimiento aquí. Quiero hacer un movimiento en esta celda de acá. Acá quiero hacer un movimiento. Ahí quiero hacer un movimiento, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer un movimiento allí, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un subsidio o de un impuesto, ¿ya? De un subsidio o un impuesto. No importa lo que es un subsidio o un impuesto. Vamos a ver dentro de un momento, ¿ya? Pero yo quiero colocar algún dato ahí. Por ejemplo, se me ocurre colocar, no sé, 30, por ejemplo. Atención ahí. Yo le coloco 30. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Quién me dice qué ha pasado? Se ha contraído la oferta. Excelente, ¿no? Ahora, ¿qué tal si le damos una lectura diferente a la contracción de oferta? Miren, la contracción de oferta es esta, ¿no es cierto? Vamos a quitar esto. Vamos a hacerlo un poco más. Ya. Vamos a hacerlo así. Esta es la contracción de oferta, ¿sí? ¿Se ve? Esta es la contracción de oferta, ¿no? O sea, la curva de oferta se ha desplazado a la izquierda, ¿de acuerdo? Es una contracción de oferta, ¿estamos? Voy a quitarlo. Y ahora voy a dibujarlo de otra manera, ¿ya? Ahora digo, es una contracción de oferta, lo cual significa que es una elevación de oferta. O sea, la primera es una lectura horizontal, la segunda es una lectura vertical, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Lo que estaba diciendo es, mira, para 250 unidades, ¿no es cierto? La curva de oferta inicial estaba acá, ¿sí? Para 250 unidades estaba ahí. Ahora ya no está ahí. Ahora está acá arriba, ¿sí? Ahora está arriba. Es decir, la curva de oferta ha subido, ¿sí? La curva de oferta ha subido. Entonces, atención, una contracción de oferta, una contracción de oferta luego de demanda, ¿sí? Significa ambas cosas, ¿no? Es, ¿no es cierto? Un desplazamiento a la izquierda, ¿sí? Pero también es un desplazamiento hacia arriba, ¿no? Obviamente, obviamente, si yo colocara acá, fíjense, si yo colocara acá derecha y colocara yo acá abajo, lo que haríamos es una expansión de oferta. De una expansión de oferta, movimiento a la derecha o la curva baja. Contracción de oferta, movimiento a la izquierda o la curva de oferta sube, ¿no? Entonces, yo le he puesto 30 ahí. Yo le he puesto 30 ahí. Le voy a quitar todo esto, atención. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente lo mismo, digo, presten atención acá. Y entonces, lo que yo quiero hacer ahora es colocar una cantidad acá, los mismos 30, ¿ya? Los mismos 30, ¿sí? Sí. No me lo he aceptado. A ver, no me lo he aceptado aquí, es lo que ha pasado. Ah, no está aceptando la cifra. A ver, positivo, los números positivos indican y los números negativos. A ver, tal vez esté aceptando los números negativos como entre paréntesis, no sé. No, no sé por qué no me está aceptando los números negativos. Acá está muy bien esto. Ahora no está aceptando ningún valor, ¿eh? Ahora lo estamos haciendo mal. Ah, parece que algo he hecho mal, que he movido el modelo. Ah, permítame cargarlo de nuevo, ¿eh? Permítame cargarlo de nuevo. Ah, sí. Ah, lo están viendo ahora. A ver, si ahora lo colocamos. Ya. Ok, algo hice mal hace un rato. Por favor, me confirman si estamos viendo lo mismo. Ok, gracias. Muy bien, lo que estaba diciendo entonces es que ahora, si yo le pongo signo negativo, la curva de oferta va hacia abajo o a la derecha, lo cual significa una expansión, ¿sí? Una expansión. Entonces, atención, fíjense, escúcheme bien. Ahora, si el gobierno aplica un impuesto, un impuesto, eso significa la contracción de la oferta. ¿Qué cosa es un impuesto? El gobierno le dice, ¿no? Al vendedor, ¿sabes qué? Si tú vas a vender por 100 soles, a mí me das 20 soles, ¿ah? A mí me das 20 soles, ¿estamos? ¿No? Entonces, el vendedor reacciona y él dice, un momentito, ¿no? Si yo cobro 100 soles a mi cliente y tú quieres que te dé a ti 20 soles, ¿sabes qué? Yo no te los voy a dar, ¿no? Entonces, si tú quieres que yo te dé 20 soles, porque es la ley, yo te voy a dar los 20 soles. Pero no van a salir de mi buceo. Entonces, yo ya no voy a vender a 100 soles. ¿A cuánto voy a vender yo? Ustedes me dicen. Vamos, vamos. 120. A 120 soles, pero atención. Eso se llama, escuchen bien, eso se llama precio de oferta. Ese no es el precio del mercado, ¿ya? Quisiera que presten bien atención a eso. Repito, si el gobierno dice, mira, a partir de ahora me das 20 soles por cada unidad que tú vendas. El vendedor le dice, ok, tú mandas, tú eres la ley, ¿de acuerdo? Pero yo antes vendía a 100 soles, ahora voy a vender a 120 soles. Ese es mi precio de oferta. Ese es mi precio de oferta. Todavía falta cuál va a ser la redacción del consumidor para ver qué hace el mercado. ¿Estamos? Cerremos eso. Según. Yo digo, estos productores, ¿no? La están pasando mal, ¿de acuerdo? El mercado les está pagando 100 soles. Ellos tienen costos de poco más de 100 soles. Yo les voy a dar 20 soles por cada unidad que ellos vendan. Yo les voy a dar 20 soles por cada unidad que ellos vendan, ¿no? Entonces, en ese caso dicen, mira, si tú me das 20 soles a mí, yo no los voy a tomar, yo se los voy a dar a los consumidores. Entonces, yo voy a vender ahora 80 soles. ¿De acuerdo? Les miren los efectos diferentes de un subsidio. Un subsidio yo voy a apoyar al productor para que los precios bajen. Un impuesto, un impuesto yo le voy a quitar al productor, ¿de acuerdo? Para yo tener ingresos y, por ejemplo, poner plantas de oxígeno, ¿no? No en la UNI, porque en la UNI los está. Pero para poner plantas de oxígeno. ¿Estamos? Estamos hablando de ellos en pan. Voy a evitar esto ahora. Voy a evitar esto ahora. Voy a colocar los 30 que puse hace un rato. Y ahí está. ¿No se ve? Ahí está la situación. ¿Ok? Les repito, ustedes tienen curva de oferta, tienen curva de demanda, tienen una nueva curva de oferta, ¿no? Que se ha contraído la curva de oferta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí abajo en el área de control que el software, que esta hoja de cálculo que este modelo ha desarrollado? Acá hay un área de control que nos dice, que nos dice si estamos o no estamos en equilibrio. Acá hay un área de control. Bueno, ahora voy a poner un área de control. Bueno. Bueno. No importa, vamos a ver si algo me está ocurriendo. Profe, creo que lo que está explicando ahorita, el movimiento de la oferta no se visualiza. ¿Ustedes no lo visualizan? ¿Se quedan en equilibrio? No, no, ya sí, está en equilibrio, pero se ven las dos curvas, ¿no es cierto? De oferta. Sí, ah, las dos curvas de oferta no. ¿Ah, no se ven las dos curvas de oferta? No. Una cosa ya. Vamos a ver una cosa. A ver ahora. ¿Ustedes ahora se ven las dos curvas de oferta? Ahora sí. Ok, ok, sí. Muy bien, gracias. Entonces, soy yo el que está fallando acá. Lo que quería que presten atención es, en esta variable de control, ¿ya? Esta es la variable, en la celda de control. Esta celda, lo que me está diciendo es, mira, no estás en equilibrio, ¿eh? Porque la cantidad demandada menos la cantidad ofertada es igual a 30. Entonces, tú no estás en equilibrio. Entonces, yo tengo que buscar el equilibrio, ¿verdad? Yo tengo que buscar el equilibrio. ¿Qué me dice la matriz de 3x3, ¿no? Cuando se está aplicando un impuesto, se contrae la oferta. Entonces, es contracción de oferta dada a la demanda. Significa que la cantidad es menor y el precio es mayor, ¿no es cierto? Eso me dice la matriz de 3x3. Pregunta del examen, ¿no? Acá hay una contracción de oferta. La pregunta del examen es, escoja dos celdas de la matriz de 3x3, pero donde se muevan ambas funciones, la oferta y la demanda, y en sentido contrario. Es decir, podrían escoger expansión de demanda y contracción de oferta. En este caso, hay una contracción de la oferta. Recuerden, lo que el vendedor está diciendo es, ah, ¿tú quieres que yo te dé 30 soles de dinero? No, yo no te lo voy a dar que te lo den los consumidores. Yo se lo voy a cobrar a los consumidores, ¿no es cierto? Entonces, el precio de oferta va a ser el precio anterior más el impuesto, ¿de acuerdo? Y ahora no estamos en equilibrio, ahora no estamos en equilibrio. Entonces, yo necesito generar un equilibrio acá, porque ahí aparece el precio como 100. Entonces, lo primero que se me ocurre es colocar el precio de 130, pues acá, ¿no? Entonces, para hacer el equilibrio, el precio de 130. No, parece que la cosa no va por ahí, ¿no es cierto? Todavía tengo yo un ahora desequilibrio, ¿no es cierto? Que es negativo, entonces, yo tendría que fijar, no un precio de 130, sino un precio de 120. A ver, ajá, ha disminuido, ¿no es cierto? Pero todavía tengo un desequilibrio, entonces, coloquemos un precio de 110, ¿no? Y ahí ustedes encuentran algo todavía menos, ¿no? Y podría colocar 105, ¿no? Y ahí estoy con algo positivo, entonces, estaríamos hablando como de 103 o algo así. Hasta buscar, ya ustedes saben esto, ustedes lo están buscando en la hoja de cálculo, con la función que nos permita calcular finalmente que no haya un desequilibrio en el mercado. Voy a, de nuevo, borrar todo y volver a la situación inicial, ¿no? La situación inicial era 100 acá, pero tengo una contracción de oferta. Entonces, para esa contracción de oferta, yo voy a hacer este cálculo. Atención, y de ahí ya nos vamos a hacer un poco de ejercicio concreto. Voy a hacerlo en color negro mejor. A ver. Ya está. Ok. Entonces, ¿dónde nos encontramos cuando se ha producido el desplazamiento de la curva de oferta? Ahí, ¿verdad? El equilibrio inicial es este. Ese es el equilibrio inicial. Pero el equilibrio final es este que está acá, acá arriba, a la izquierda, ¿no? Entonces, en esa condición de equilibrio, yo trazo una vertical acá. Ahí está. Y me encuentro con la curva de oferta anterior, con la curva de oferta anterior, esta de acá. ¿Sí? Y entonces, la distancia que estamos encontrando acá, esta de acá, esa de ahí, va a ser el monto del impuesto, ¿no? O sea, ese es el impuesto. Ese es el monto del impuesto. En eso ha subido. Ese es el monto del impuesto. Pero observen ahora ustedes lo siguiente, ¿ya? Observen lo siguiente. De acá a acá, es un precio y de acá, vamos. Y de acá, y de acá a acá, hay el otro. Ahora, el precio ha subido en 30. Miren de que el precio era este. El precio era este. El precio era 100. ¿Ya? Y ahora el precio está acá. Ahora el precio está acá. Acá está el precio. Ahí está el precio. Y 130 está por acá. Entonces, el precio no ha subido en 130. El precio ha subido menos. Lo cual significa lo siguiente, ¿no? Repito. Si el gobierno me dice, señor, usted está vendiendo 100 soles, ¿no? Oye, a partir de ahora, usted me va a pagar a mí 30 soles. Y el vendedor dice, ok, si esa es la ley, esa es la ley. Entonces, yo voy a cobrar 130. Yo voy a cobrar 130. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él pone su precio, él está poniendo el precio de oferta. No está poniendo el precio del mercado. Nadie pone el precio del mercado. El precio del mercado lo ponen todos los que venden y todos los que compran. Y lo que ha ocurrido acá es que la distancia que hay entre estos dos precios, esta distancia de acá es el monto del impuesto, es 30 soles. Pero el precio que ha subido ahora, el precio es este de acá. El precio es este de acá. Que está entre 100 y 120. Debe ser 107, 108, 110, ¿no? Y por lo tanto, el impuesto no ha logrado, no ha provocado que el precio suba exactamente en el monto del impuesto. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Y déjenme pasar ahora, déjenme pasar ahora a la pizarra. Vamos a la pizarra. Muy bien, a ver. Ya debemos estar en la pizarra. ¿Ok? Y ahora vamos a ponernos lo siguiente, ¿no? Entonces, yo le digo, p es igual a 100 menos q, yo le digo p es igual a, ¿ok? ¿Ustedes me dicen cuál es el equilibrio del mercado? ¿Cuál es el equilibrio del mercado? U50, P50. Muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros acá es una función de oferta como esta de acá, ¿no? Están poniendo un grado de inclinación de 45 grados, ¿no? Y lo mismo. Están poniendo un grado de inclinación de 45 grados. En consecuencia es, por fin, la verdad. Están poniendo un grado de inclinación, que el precio de equilibrio es 50, Y la cantidad de equilibrio es 50. ¿Listo? Entonces, ¿para qué quiero esto? Vamos a aplicar ahora un impuesto. O sea, el gobierno ha decidido aplicar un impuesto. Entonces, fíjense. Atención con esto. El gobierno decide aplicar un impuesto a los vendedores. Ojo con lo que estoy diciendo. Parece obvio. ¿Quién paga el impuesto a los vendedores? No tiene por qué ser tan obvio. Puede ser a los compradores. Lo obvio es que sea a los vendedores muy bien. Puede parecerlo obvio. Pero el gobierno puede decidir. El gobierno dice, bueno, todo aquel que compra me viene acá y me paga. O todo aquel que vende viene acá y me paga. ¿Sí? Un monto. Entonces, vamos a fijar un impuesto. Entonces, vamos a fijar un impuesto. El impuesto T de tax, ¿no? Es el impuesto, ¿no? Y este impuesto va a ser, a ver, de... Vamos a ponerle 10 soles, ¿no? Vamos a ponerle 10 soles, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Ustedes, ¿quiénes son? Ustedes son estos de acá. Cada uno de ustedes es esto de acá. ¿De acuerdo? Están representando aquí. Están representando el mercado. Están representando al mercado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál sería la actitud de ustedes? Estamos hablando de un modelo, digamos, matemático, ¿no? Un poquito de álgebra acá. Entonces, ¿cuál será la relación de ustedes? Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, repito, es, la oferta es P igual Q. La demanda es P igual 100 menos Q. El gobierno le dice a los vendedores, que tienen que mandar a mí 10 soles. ¿Cuál es la redacción de los vendedores? En otras palabras, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la función de la oferta de los vendedores cuando el gobierno les aplica, ¿no es cierto? Cuando el gobierno les aplica un impuesto de 10 soles? ¿Quién me dice? ¿Cuál será la función ahora? O sea, la función es P, ¿qué cosa es? P es el precio que me van a dar a mí, ¿no? Entonces, mira, si me compras Q, ¿no? Esa cantidad es mi precio. Por ejemplo, si me compras 10 unidades, te cobro 10 soles. Si me compras 30 unidades, te cobro 30 soles. Si me compras una unidad, te cobro una unidad. Eso es lo que me está diciendo la función de oferta. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué dicen los vendedores? ¿Alguien quiere decir algo? ¿La función no sería Q más 10? Literalmente, lo que el vendedor dice es, mira, si a mí me compran Q, ese Q es mi precio. Pero como el gobierno quiere que yo le dé 10 soles, ahora es Q más 10, como me acabas de decir. Ahora es Q más 10. Entonces, yo tengo la función de oferta y tengo la función de demanda. Ahora ya no juega la otra. Esta ya no juega. Esta de acá ya no juega. ¿De acuerdo? Ahora es esta de acá. Denme ustedes ahora la solución. ¿Cuál es la nueva solución? ¿Cuál es el equilibrio del mercado ahora, eh? ¿Cuánto es? El precio es 55. ¿Ok? Y la cantidad es 55. Entonces, atención, fíjense lo que ha pasado. Fíjense lo que ha pasado. Lo que ustedes me están diciendo es que la curva de oferta va a contraer. Miren, ahí uno dice, ¿se va a contraer? No, va a subir. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Entonces, ahí tienen la curva de oferta, ¿no? Vamos a ponerle color diferente. Ahí tienen la curva de oferta. Y esa curva de oferta es la oferta con impuesto, ¿no? Es la curva de oferta con impuesto, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra con la curva de demanda que no ha cambiado? Se encuentra en Cactus, ¿no? Ahí. El nuevo equilibrio. Ustedes lo pueden explicar. Ahí está el nuevo equilibrio. Este es el nuevo equilibrio, ¿sí? Y entonces, a ver, si les escuché bien. Ustedes me dicen que el precio es 55, ¿no? ¿Sí? Y la cantidad es 55 también. 45. Ah, perdón, por supuesto, 45. 45, ¿no? ¿Ok? Sí, 45. Atención ahí. Pregunto, ¿cuánto es el impuesto? 10 soles. ¿Cuánto subió el precio? 5. Pero los vendedores lo subieron en 10. Bien, ¿no? Los vendedores fijaron acá, fijaron su precio. A su precio le aumentaron 10 soles. Pero esa es la decisión de los vendedores. No es la decisión del mercado. En el mercado son dos los que toman decisiones. O dos grupos los que toman decisiones. Los que venden, que en este caso han decidido subir en 10 soles. Y los que compran, que en este caso no han aceptado la subida de 10 soles. No la han aceptado. Y han aceptado solamente la mitad. Han aceptado solamente la mitad. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre ahora? ¿Dónde están los 10 soles? Atención, miren. Si yo me ubico allí, si yo me ubico en ese punto, observen. Lo que estamos diciendo es, esta cantidad de 45, de 45, ¿no? ¿Qué precio exigían los vendedores para llevar esa cantidad al mercado? Bueno, P igual Q, pues, ¿no? Porque esta es la cuba de oferta sin impuesto, ¿no? Entonces, esto sería 45. ¿De acuerdo? Esto sería 45. Y ahora ustedes sí pueden apreciar una diferencia importante acá, miren. Ahora ustedes pueden ver acá lo siguiente. Ustedes pueden ver que la distancia que hay entre el precio de oferta para la cantidad con impuestos y el precio de oferta de parte de los vendedores, 45 a 55, eso me da 10, pues. Eso me da 10. ¿Me explico? A ver, me explico. Atención. El gobierno me dice, por cada unidad tú me das 10 soles. Por cada unidad que tú vendas, tú me das 10 soles, ¿no? El vendedor dice, no, yo esos 10 soles se los voy a cobrar. Al comprador. Y no lo logro, lo logro al 50%. Entonces, atención, miren. Lógica del vendedor. El vendedor es una unidad a 55 soles, ¿sí? Le da al gobierno y le queda 45 soles. ¿Correcto? Repito. El vendedor dio a 55 soles. Le da al gobierno 10 soles y le quedan 45 soles. Antes de que el gobierno aplicara el impuesto, el vendedor cobraba 50 y se quedaba con 50. Ahora cobra 55 y se queda con 45. Por lo tanto, el vendedor, el vendedor, atención, el vendedor está financiando el 50% del impuesto. El vendedor está financiando el 50% del impuesto. Repito. Él vendía 50 y se quedaba con 50. Ahora vende 55, pero se queda con 45. Entonces, ¿cuánto paga del impuesto? El 50% paga 5 soles de 10 horas. Veamos al consumidor, ¿no? Veamos al consumidor. El consumidor pagaba 50. Ahora paga 55. Entonces, el consumidor está pagando 5 soles más por el mismo producto. El producto no ha cambiado. Entonces, por lo mismo, ahora yo tengo que pagar 5 soles más. Conclusión. Conclusión. El consumidor está financiando el 50% del impuesto. De tal manera que cuando el gobierno decide aplicar un impuesto, va a depender del mercado saber cuánto del impuesto es cargado al consumidor y cuánto es al vendedor. Entonces, en esta relación que ustedes están viendo de acá, ha habido una distribución por igual, ¿eh? Ha habido una distribución por igual del monto del impuesto. Del monto del impuesto. Entonces, ¿cómo se llamaba el capítulo anterior del libro de Mancho que hemos trabajado? ¿Cómo se llamaba el capítulo anterior que hemos trabajado? Vamos. Exacto, exacto, exacto. Yo no estaba viendo que me están respondiendo por el chat, ¿no? Es el capítulo de elasticidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de elasticidad, hablamos más o menos, ¿no? De la forma de la curva, ¿no? Si las curvas están muy paradas, si las curvas están muy echadas, si están muy echadas, decimos son muy elásticas, son perfectamente elásticas. Si están paradas, decimos son muy inelásticas o son perfectamente inelásticas. Y fíjense ustedes ahora, miren, voy a hacer el mismo problema, ¿eh? Voy a hacer el mismo problema aquí al costado, ¿eh? Aquí al costado. Ahí está. A ver, voy a hacer el mismo problema. Yo tengo ahí la curva de oferta, pero me falta la curva de demanda, ¿eh? Me falta la curva de demanda. Entonces, voy a colocar ahora la curva de demanda. Esta es la curva de demanda que me faltó copiar al otro lado, ¿no? Entonces, voy a llevarme la curva de demanda ahí. Pero voy a hacer un cambio a la curva de demanda, ¿eh? Acá está la curva de demanda. Ahora le voy a hacer un cambio a la curva de demanda. ¿Lo tienes? ¿Sí? Este es el mercado ahora. Este es el mercado ahora. ¿Estamos? Entonces, atención a un segundo. Oferta de las funciones que vamos a colocar acá son estas, ¿eh? Las funciones. P es igual a Q, ¿de acuerdo? P es igual a Q y ahora Q es igual a 50 estas son las funciones recuerden las funciones de acá es P igual a 100 menos Q y P igual a Q ahora sigue siendo la curva de oferta la misma P igual a Q pero ahora la curva de demanda no es P igual a 100 menos Q sino Q igual a 50 que es esta curva de demanda y esta curva de demanda si ustedes recuerdan es perfectamente elástica inelástica y el gobierno decide aplicar un impuesto de 10 soles el gobierno decide aplicar un impuesto de 10 soles ¿qué va a pasar ahora? ustedes me dicen yo subo entonces la curva de oferta yo subo la curva de oferta ¿listo? y entonces si yo antes tenía un equilibrio acá ahora tengo el equilibrio acá arriba ¿sí? ¿estamos? y el equilibrio antes ¿cuánto era? ustedes me dicen el equilibrio antes en este nuevo modelo en este nuevo modelo o sea para Q igual a 50 y P igual a Q el precio sería acá 50 ¿no? el precio antes del impuesto el precio antes del impuesto es 50 acá ¿cuánto es ahora el precio después después del impuesto? ¿cuánto sería acá? haz cálculo por favor ¿cuánto es el precio me dicen? 60 ok entonces el precio ahora es 60 ¿por qué el precio es 60? porque ustedes han cambiado esta función de oferta P igual Q la han cambiado por P igual Q más 10 ¿no es cierto? y entonces va a salir ahora 60 ahora hagamos el análisis que hicimos hace un rato ¿eh? hace un rato vimos que el 50% del impuesto lo pagaba el consumidor y 50% del impuesto lo pagaba el productor ¿de acuerdo? por favor no confundamos la cosa no confundamos quién es el que le da el dinero al gobierno con quiénes son los que financian ese dinero o sea si el gobierno aplica un impuesto a los vendedores el vendedor se va a las ventanillas de la SUNAT y le dice mire acá he vendido una unidad y acá le doy sus 10 soles la pregunta es ¿de dónde vienen los 10 soles? los 10 soles vienen del bolsillo del vendedor 5 soles y del bolsillo del consumidor 5 soles ellos son los que financian el impuesto el que lo paga es otra persona es el vendedor el que lo paga pero el que lo financia es el que el consumidor más el vendedor ahora fíjense el precio ha subido de 50 a 60 entonces el monto del impuesto se ha ido al precio 10 soles entonces el vendedor que vendía 50 soles se quedaba con 50 ahora vende a 60 soles le da 10 soles al gobierno y se queda con 50 igual que antes por lo tanto el vendedor financia el 0% del impuesto repito el vendedor financia el vendedor financia el 0% del impuesto ¿qué pasa con el consumidor? el consumidor pagaba 50 ahora paga 60 entonces 60 menos 50 es 10 el comprador financia el 100% del impuesto ¿estamos? ¿se ve la diferencia? la conclusión repito es esta número uno si el gobierno aplica un impuesto al vendedor el vendedor se lo carga al precio de oferta al precio de oferta pues él dice yo no lo pago que lo pague el consumidor la pregunta es ¿lo logrará? si la curva de demanda es perfectamente inelástica lo logra si es inelástica el mayor porcentaje del impuesto lo paga el consumidor pero si es si es elástica el mayor porcentaje del impuesto lo paga el comprador ¿estamos? perdón el vendedor el vendedor fíjense ustedes si esto que yo he hecho por acá si esto si esto que yo he hecho por ahí ok lo he modificado acá lo he modificado acá haciendo de que la curva de demanda ahora sea perfectamente elástica ¿no es cierto? yo también puedo hacer lo siguiente en fin puedo coger esta curva perdón esta curva de oferta esta curva de oferta y hacerla totalmente horizontal totalmente horizontal en lugar de que la curva de demanda sea vertical se me ocurre que la curva de oferta sea horizontal o sea lo que estoy diciendo es para ustedes ¿ya? así en tercer caso ¿no? p es igual a 100 menos q ¿de acuerdo? y p es igual a 50 o sea p igual a 50 es la curva de oferta y p igual a 100 menos q es la curva de demanda ¿qué pasará allí si ustedes deciden aplicar un impuesto o el gobierno deciden aplicar un impuesto ¿no? de 10 soles ¿cómo resolverían eso? ¿están? ahora fíjense solamente estamos diciendo de que el gobierno ha decidido aplicar un impuesto a los vendedores ¿qué pasa si el gobierno toma una decisión al revés? yo voy a aplicar un impuesto a los compradores ¿no? generalmente pensamos de que los impuestos se aplican a los vendedores ¿no? generalmente pensamos eso pero la pregunta es ¿y por qué no los compradores? la explicación es por razones puramente prácticas ¿no? por ejemplo si ustedes compran un caramelito de 10 centavos y tienen que darle al gobierno un centavo de impuesto por ese caramelito por haberlo comprado ustedes se imaginan los problemas de logística para el pago del impuesto es decir si el día de hoy se han comprado no sé 100.000 caramelos ustedes se imaginan 100.000 personas haciendo cola frente a la Sunac para cada uno diciendo mira acá está compré un caramelito acá te doy tu centavito ¿no? no tiene mucho sentido ¿no? no tiene mucho sentido entonces dice el gobierno dice mira mejor que me lo pague las tres empresas que venden caramelos en el Perú entonces en lugar de que hay 100.000 personas haciendo cola van a haber tres personas que van a hacer la cola ¿de acuerdo? y entonces es más eficiente ¿de acuerdo? la pregunta de Mauricio es interesante la pregunta de Mauricio es interesante en el chat ¿no? ¿qué pasa con el impuesto general a las ventas? entonces hasta aquí la parte digamos que yo quería trabajar hoy día operativa operativa hemos hecho un modelo no hemos hecho les hemos mostrado el modelo en hoja de cálculo de cómo funcionan los controles de precios les hemos mostrado también en ese modelo cómo funciona la aplicación de un impuesto que en este caso son soles por unidad vendida soles por unidad vendida y hemos además visto de qué atención el monto del impuesto financiado por consumidores o productores depende de la elasticidad precio de demanda o de la elasticidad o de la elasticidad precio de oferta yo les decía cuidado hasta acá llegamos a la elasticidad lo que sigue ya es más de los porque ya son todas las herramientas anteriores las que empiezan a correr y a funcionar y ya los también ok entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a irnos al mapa para terminar la reunión del día de hoy entonces lo que vimos el día de ayer está acá ¿no es cierto? o sea hicimos el precio máximo ¿verdad? y el precio máximo hicimos esta evaluación ¿no? y vimos las aplicaciones entiendo y qué pasó con el mercado de la gasolina y qué pasó con el mercado de los alquileres todo este material está en el libro ¿no? todo esto lo vimos en términos de precio máximo hoy hemos visto el precio mínimo ¿no es cierto? y acá también está la aplicación en términos de cuando el precio mínimo es obligatorio o sea es efectivo es eficiente y la aplicación en términos del salario nosotros acá está en términos de salario hemos visto entonces esto de aquí ¿verdad? esto de acá lo hemos visto ahora ese es el control de precios hemos medido el bienestar el bienestar se pierde o sea hay una pérdida de bienestar todavía no hemos visto la pérdida de bienestar con impuestos todavía no lo hemos visto pero vamos a ver los impuestos ¿sí? entonces ¿qué son los impuestos? nosotros hemos hablado del impuesto abiertamente pero vamos a ver una tipología es muy sencilla es muy sencilla impuesto específico ¿qué es el impuesto específico? el que yo he aplicado mira por cada unidad que tú vienas me das un solo eso se llama impuesto específico en el caso del Perú por ejemplo es el impuesto selectivo al consumo aplicado por ejemplo a la cerveza ¿no? entonces por cada litro de cerveza que se vende le tienen que dar que se dio X soles al gobierno ¿de acuerdo? eso es así en el Perú cuando te dicen oye pero por litro ¿cómo se hace eso? no simplemente los inspectores de impuestos conocen pues las grandes empresas que producen a través del Perú y simplemente miden pues los productos contenidos en los grandes cilindros almacenes tanques tanques de cerveza que hay en las empresas y dicen bueno ya el día de hoy son 200.000 litros de cerveza por un sol son 200.000 soles es impuesto específico uno de ellos es el impuesto selectivo al consumo por ejemplo el impuesto selectivo al consumo entonces el que preguntaba ustedes es el impuesto al valores entonces no es mira a mí me das un sol por cada unidad que vendes no acá tú me das el 10% de lo que vendes ¿no? y ese es el al valores ¿no? entonces en el al valores ustedes tienen lo que había preguntado el compañero el impuesto general a las ventas ¿no cierto? ¿cuánto es el impuesto general a las ventas ustedes me dicen? ¿cuánto es el impuesto general a las ventas? 18% ¿no? ¿sí? o 17 ¿eh? 18 ¿no es cierto? o 17 18 ¿no es cierto? o 17 a la tercera a la tercera a la vencida bueno si ustedes están acá en el distrito de Villavista le preguntan al alcalde de Villavista al señor ¿cuánto es el impuesto general a las ventas? ¿qué te va a decir? 17 oye oye pero todo el mundo para decir no el otro puntito es para mí el otro es el impuesto de promoción municipal que se cobra junto con el impuesto general a las ventas entonces si le preguntan al alcalde te va a decir no, no, no elige venta 18 ¿eh? a mí me dan un puntito de eso ¿no? entonces cobran lo mismo pero 17 más 1 ¿no? 17 más 1 ¿está? la diferencia es importante ¿no? una cosa es el gobierno nacional y otra cosa son los gobiernos subnacionales ¿no? y los gobiernos subnacionales son los gobiernos regionales y los gobiernos municipales y los gobiernos municipales reciben como ingresos ¿no? en términos de impuesto el impuesto de promoción municipal que se cobra con el impuesto general a las ventas entonces ahí hay una diferencia ¿eh? para fines de consumidor y del productor es dicioso ¿cierto? es el impuesto general a las ventas ¿de acuerdo? el tercero es el impuesto a los ingresos ¿no? el impuesto a los ingresos es un impuesto que a mí me me cobran todos los meses me cobran una cantidad de dinero por las remuneraciones que yo recibo de la universidad y al final de año ¿no? hace un consolidado y la SUNAD me dice señor usted pagó tanto de sus impuestos todavía le falta le falta un poquito tiene que pagar tanto ¿no? y tiene hasta marzo para pagarlo ¿no? y bueno si me faltó pagar algo yo tengo que pagar directamente esa diferencia ese es un impuesto a los ingresos ¿de acuerdo? el impuesto a los ingresos es muy importante por ejemplo el señor Lapisito ¿no? el señor Lapisito ya les he dicho creo que gana más que yo ¿no? o sea es pobrecito es cholito es campesino es agricultor qué pena ¿no? pero él gana 65.300 soles al año que es más de lo que yo gano ¿no? él es profesorcito de una escuelita rural ¿no? donde gana poquito poquito gana pero él gana 65.300 soles entonces para que no me critiquen entren ustedes al jurado nacional de elecciones entren a voto informado entren a los candidatos encuentran al señor Pedro Castillo y ven su declaración por remuneraciones ojo remuneraciones ¿no? 65.300 soles ¿no? soles más soles menos si me equivoco lo recuerdo muy bien porque escribía algo al respecto ¿no? y salía bastante un 20% más de lo que yo gano y no me parece mal ¿no? no me parece mal lo que me parece mal es que sería que el hombre es un profesor de escuelas rurales pobrecito no en ese articulito que yo escribí y logré ubicar al señor Pedro Castillo entre el sector socioeconómico C y B o sea él está arriba de C y debajo de B ¿no? de los sectores socioeconómicos A, B, C, D, E ¿no es cierto? quienes más votan por él son el D y el E pero él no está ni en el D ni en el E si no está en el C pero acercándose al B ¿no? entonces bueno bacán ¿por qué sabemos eso? porque la Sunad lo sabe o sea ¿por qué él declara? porque si no lo declara ¿de acuerdo? Sunad va a decir ojo el señor gana tanto ojo entonces simplemente perdía la candidatura no puedes mentir tienes que ver su declaración leal ¿no? y si mientes te votan parece que no había declarado ser propietario de una empresa que parece que nunca funcionó todo el mundo en el Perú una vez declaró una empresa y los países no funcionaron así que son los mayores problemas pero las declaraciones sí fueron están ahí búsquenla y la encuentren y van a ver de qué pertenencia al segmento socioeconómico sepan a ver o se más si quieren bueno eso es impuestos al ingreso gracias a eso Sunad Sunad conoce toda la vida de todo el mundo ¿no? en términos de ingresos económicos ¿verdad? y se puede ver en las elecciones ¿verdad? bueno el impuesto a la renta entonces está acá este es el impuesto este es el impuesto a la renta que se paga todos los años maldita Sunad ¿no? fíjense en países con economía de mercado más desarrollada la cosa es diferente ¿no? o sea la cosa es el gobierno le pregunta a la gente oye este ¿cuánto ganaste? gané 100 ¿y cuánto gastaste? gasté 80 ah te sobró 20 ¿no? a mí me das 30% ¿ya? en el Perú no es así ¿no? en el Perú el gobierno dice oye ¿cuánto ganaste? 100 ¿y cuánto gastaste? ah mira te voy a decir cuánto gastaste no, no no me digas cuánto cuánto gastaste solo me interesa cuánto ganaste y yo presumo cuánto gastaste ¿ya? y y así nos cobran impuestos ¿no? lo que quiero decir es lo siguiente ¿no? si yo gano 100 y yo gasto 99 yo pago impuestos sobre un solo ¿de acuerdo? si yo gano 100 y yo gasto 20 yo pago impuestos sobre 80 solas pero en el Perú no nos permiten descontar nuestros gastos entonces el gobierno dice ¿cuánto ganaste? 100 bueno si tú ganaste 100 yo estimo que tú has gastado 60 así que sobre 40 me vas a pagar ¿no? es decir no te permiten mostrar los gastos que tú haces ¿no? por ejemplo si yo pago escuela pública para escuela privada para mis hijos yo quisiera descontar eso ¿no? pero el gobierno me dice mira si tú lo llevaste a la escuela privada es porque quisiste porque escuela pública hay ¿no? si no lo llevaste pues lo siento ¿no? pero no te lo descuento eso y me pagas ¿no? entonces hay un sistema medio perverso en lo que es el coma pero vamos acá ahora a nuestro negocio este no va ¿de acuerdo? porque nosotros digamos el impacto sobre el mercado este va y este va terminamos con esto fíjense ¿qué pasaría con el cálculo en términos de el impuesto con IGB si es que se lo aplicamos por ejemplo a los vendedores en la próxima reunión veremos a los compradores ¿no? entonces vamos a construir nuestra función de oferta acá y se me ocurre una función de oferta como esta ¿eh? este es mi función la función de demanda y ahora aplicamos un impuesto ¿ya? pero aplicamos el impuesto general a las ventas ¿ya? a las ventas entonces a qué forma voy a dibujar la curva de oferta con el impuesto general a las ventas ¿eh? con el impuesto general a las ventas ¿se ve? ¿se ve la diferencia? o sea no es una paralela hacia arriba sino va divergiendo va divergiendo ¿no? es decir lo que va a ir ocurriendo es esto ¿no? de que la distancia acá es mayor que la distancia acá mayor que la distancia acá ¿por qué? porque es un impuesto ¿listo? porque es un impuesto muy bien con esto terminamos la reunión del día de hoy vamos a pararla vamos a parla vamos a parla vamos a parla vamos a parla